Todo el tiempo en mi mente estás No te puedo dejar de pensar Solo me importa volverte a ver Contigo tengo otro amanecer Atado estoy a tu corazón Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco tu amor Nunca quiero pasar A ti si no estás Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco tu amor Siempre te seguiré Y no me cansaré Mi instinto cae al oír tu voz Que viernes todo en mi interior Que todo el mundo pueda ver Que tú eres real en mi ser En tu libertad viviendo estoy Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco tu amor Nunca quiero pasar Un día si no estás Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco tu amor Siempre te seguiré No me cansaré No me cansaré Por vos Por vos Me vuelvo loco tu amor Nunca quiero pasar Un día si no estás Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco tu amor Siempre te seguiré No me cansaré No me cansaré No me cansaré No me cansaré Me vuelvo loco por vos Me vuelvo loco tu amor Nunca quiero pasar Un día si no estás Me vuelvo loco por vos me vuelve loco, tu amor siempre te seguiré, no me cansaré. Me vuelvo loco, por vos, me vuelve loco, tu amor siempre te seguiré, un día si no estás, me vuelvo loco, me vuelvo loco, por vos. Gracias.